La revista Semana Edición Especial realizará una edición para el municipio de Arauca en el mes de mayo. El director de los especiales visitó Arauca y se reunió con el alcalde de la capital araucana y los gremios. La revista Semana ha escogido al municipio de Arauca para realizar una edición especial en los próximos días. Los periodistas de este importante medio de comunicación se reunieron con el alcalde, gremios y empresarios para darle a conocer los detalles de esta edición. Bueno, la escogemos porque es una gran tierra, es una gran oportunidad para que nosotros como periodistas nacionales podamos contarle a Colombia, que creo que en ese sentido hemos sido muy tímidos nosotros, las virtudes de una tierra como Arauca. Creo que ya es hora de que las buenas noticias, de las cosas buenas, positivas y que nos orgullecen se cuenten de una manera distinta a través de un medio y de una plataforma editorial como es Semana. Entonces por eso estamos acá, esperamos para mayo hacer un gran especial de la revista Semana contándole a todos los colombianos, no solamente a las personas de Arauca, sino a todos, todos los colombianos, a todos los suscriptores de Colombia, de la revista, en nuestras plataformas digitales. El director de la edición especial de la revista Semana aseguró que lo que se busca es dar a conocer qué es Arauca. ¿Qué es Arauca? Porque creo que hay un gran desconocimiento de lo que es esta tierra, hay temor, muchas veces infundado de lo que es Arauca y queremos cambiar esa imagen. Contamos con el apoyo de un alcalde visionario, de muchos empresarios y a eso vinimos, a ayudarles, si se puede llamar así, a apoyarlos y a contarles, como dije anteriormente a los colombianos de que aquí hay una gran oportunidad para miles y miles de personas en este país. El alcalde de Arauca, los gremios y empresarios le comentaron al periodista de la revista Semana que Arauca ha sido olvidada por los gobiernos a nivel nacional. No, nos contaron que lo que muchos saben, ustedes, las personas de Arauca, de que han sido muy tímidos, han sido de alguna manera olvidados, legendariamente por distintos gobiernos, han sido estigmatizados y creo que eso se ha ido perdiendo, pero no se ha ido contando. Entonces, estamos aquí para contar esa nueva vida, si se puede llamar así, de que existe, que se vive en Arauca. Es lo que queremos hacerlo a través de un gran proyecto editorial que llegue, y repito, a toda, toda Colombia. La edición de la revista Semana resaltará todas las virtudes que tiene el municipio capital. No, pues son muchas virtudes las que tiene esta ciudad y este departamento y esta tierra, la parte rural, la parte de inversión, la parte de crecimiento, la parte de paz. Creemos en la paz desde Semana, somos grandes hinchas de la paz. Y las posibilidades de que esta ciudad, esta pequeña ciudad, no lo digo peyorativamente, salga adelante con el apoyo nuestro para un nuevo futuro. Por último, aseguró que por el momento se hará el especial solo de la capital araucana. Básicamente vamos a hablar de la ciudad, de la ciudad de Arauca. Estamos en este momento concentrados en Arauca, como la capital de Arauca. Y sí, es resaltar lo que viene para los próximos cuatro años, lo que creemos que se debe hacer, lo que creemos que se debe apoyar y todo partiendo desde un gran común denominador que es lo positivo. Esta es una gran gestión del alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, y la edición quedaría para el mes de mayo del presente año.